¿Por qué te enamoraste de Javier? ¿Qué fue lo que más te gustó, te impresionó de él? Bueno, de hecho, fue en la preventa, ya todo el mundo sabe, el 25 de octubre. En la preventa del canal. En la preventa del canal donde estuviste. Yo estuve. ¿Y nunca antes habías conocido a Javier o lo habías visto en otras ocasiones profesionales? No, por supuesto, claro, por un tema netamente laboral. Yo trabajo en Frecuencia Latina ya hace algunos años, ¿no? Entonces, obviamente, sí lo he visto. Buenas tardes, buenas noches. Como el gerente. ¿Ya te gustaba un poquito? ¿Ya te había llamado la atención? ¿Algo le veías? Mira, la verdad, la verdad, no me vayas a matarte. O sea, es un hombre. Sí, claro, yo soy una mujer. De pronto es fácil mirar, pero no... Es decir, para mí él era el gerente del canal. No tenías ninguna ilusión. Y tenía una vida ya hecha, además, ¿no? Y se había casado con Gisela, claro. Claro, entonces no había forma de mirar. Y esa noche... Y entonces, el famoso click en esa fiesta de la preventa, ¿qué fue lo que no habías visto antes en él que de pronto descubriste? ¿Por qué esa noche te fijaste en él o él en ti o ambos a la vez? Mira, yo incluso llegué tarde. ¿Ya? No tenía planeado venir y al canal, tienes que venir. Ah, te obligaron. Bueno, era... Digamos que las figuras del canal teníamos que venir. A mí me pasó lo mismo. Porque yo me iba a ir de viaje, entonces... Yo me iba a ir de viaje, pero bueno, a las finales me quedé. Te obligaron. Pero a lo mejor era Javier el que estaba detrás de esa obligación. Ah, sus bajos instintos hicieron que me quedara. A lo mejor él dijo, tú la tienes que venir. No, entonces vine, llegué tarde. Ni siquiera estuvimos juntos al inicio. Él estuvo. Buenas noches. Él fue el primero en recibirme y me dijo, tarde. Arregado tarde. Y yo, disculpe, señor. Tú le decías señor. Claro, porque... Mira, era el señor, pues. Es un señor, ¿no? Es un señor, gerente, sí. Y nada, ingresamos y por ahí estuve con el grupo del escuadrón, del equipo de producción. Sí. Después estuve con Michelle Alexander, con Carlos. ¿El programa ya estaba al aire? No. No, ya estábamos en pre, estábamos en preproducción. Y luego estuve con Michelle y él se acercó muy ameno y conversando y sí, y un trago. ¿Cómo no? Claro, estaban brindando todos. Ya. Bailas y dije, sí. Te sacó a bailar. ¿Qué canción estaban tocando? No recuerdo. ¿Cómo puedes haber olvidado la primera canción? Mira, el que levanten la mano es nuestro himno. Estuvo Armonía 10, que fue una noche, un montón de grupos han salido a hablar, no fue Armonía 10 que nos hizo esa noche. Y nos pusimos a bailar y a conversar. Y ahí fue el clic. ¿Te pareció que Javier bailaba bien? ¿Por qué? Ya, ya con eso ya respondió. No, no, no. Ya quedó clara tu respuesta. No, sí. Bueno, él baila bonito. Baila bonito. A mí me gusta, pues no. Y eso es más que suficiente. Cuando te gusta una persona, le perdonas sus defectos. Claro. Bueno, en ese momento todo estaba muy ameno a la cosa. Él estaba con unos traguitos, estaba envalentonado, chispeado o estaba sobrio. Bueno, se había tomado por... Estaba gracioso. Estaba gracioso. Estaba gracioso. Ya tú sabes. Estaba gracioso. ¿Y tú en ese momento te diste cuenta que le gustabas? ¿Cuál fue el momento, el detalle, la palabra, el gesto en que tú dijiste, ajá, lo tengo? Tensarto. Ahí ya está. Tensarto. No lo sé. Creo que durante la noche nos pusimos a conversar y acabó una canción. Pasamos media hora y seguíamos bailando, ¿no? Entonces dije, uy. Ya estaban inseparables. Ya estábamos, ya. Y no, qué vergüenza. Y yo decía, quédate, 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 ¿no? Esa es la clásica de las mujeres. Claro. Que me saca a bailar, que me saca a bailar. Y él bailaba y bailaba. Sí, estaba contento. Mira tú. ¿Y esa noche la terminaron juntos? No, ni siquiera me pidió el teléfono. Bueno, pero ya lo tenía, pues, en su agenda. ¿Tú crees? No, 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 no. Yo vine con mi movilidad y con muchos feris. ¿Y te fuiste? Al día siguiente me fui de viaje y regresé y todo el mundo, oye. Pero ya había el rumor. Sí, ya. Yo me acuerdo que al día siguiente esa fiesta hablé con Jimena y me dijo, mira, era una preventa, no se vendió nada. Lo duro, lo duro. No sirvió de nada la fiesta, pero Javier está con tú. Bueno, pero producto hubo. Bueno, pero... Producto hubo. Por favor.